cubanitos barquillos relleno de crema supongo que sean unos sorbetos a esto en cuba le decimos sorbetos aquí en canarias tienen una versión de la majón personalizada en oriente se comía un cofio no sé si igual que el cofio canario supongo que no aunque en los supermercados canarios tienen frutas tropicales una cámara en el piso ay no es muy gente que está esperando que suba vídeo este canal tu canal mi canal nuestro canal aquí desde canarias con tremendo calor son mi amor mire esta pinta mire este sudor bueno hoy les tengo un vídeo que me hace demasiada ilusión porque es mi primera vez yendo a un hiperdino a qué cosa es un hiperdino anita bueno un hiperdino son los supermercados típicos de acá de las islas canarias pues según me han hecho saber las personas que acá viven el hiperdino es la marca de supermercado presente y típica de las islas canarias donde casi todos realizan sus compras yo todavía no he ido a uno pero estaba viendo vídeos mami porque claro yo quería ver el spoiler entonces vamos para allá vamos a conocer y vamos a ver qué es lo que hay adentro de un hiperdino cubanos entenderán esta referencia pero las animaciones estas del hiperdino se parecen a dos lagartijos ay y también al dinosaurio de mario no me acuerdo cómo se llamaba hoshi tochi algo así bueno no sé si es una copia no lo sé yo sólo digo que se me parece ok justo en la entrada o algo que me llamó mucho la atención y es que para coger un carrito de estos grandes tenías que pagar un euro si no tenía que ir con esta carretilla pequeña eso nunca lo he visto en ningún otro supermercado aquí hay una cosa que yo me sorprendí demasiado cuando la vi por primera vez y esto que le dicen bizcochos de moya pero en cuba le decimos marito son literalmente merenguitos cuestan 1 con 27 y son maritos pequeñitos también los he visto más grande pero aquí están más grandes se acuerdan cuando compraba muestras en cuba para llevar a las fiestas directamente lo hicimos en la casa también tenemos los mantecados en la habana le dicen torticas esto no lo había visto yo en ningún otro supermercado de la península y son dulces que tenemos en común es súper interesante esa es la otra yo después de saber y haber hecho toda mi vida los merenguitos en mi casa obviamente no los compraría en un supermercado pero bueno eso es para la gente que le sorprende a ver un merenguito estamos en el pasillo de las compresas y tengo que decirle algo que me sorprende yo normalmente compraba estas que son las evacs y cuestan 250 en este supermercado luego tenemos una marca de compresas exclusivamente del hipertino y cuesta un euro no sé si sean buenas pero vienen 14 así que pues nada decir que están mucho más baratas luego hay otras más caras también depende pues de la cantidad de lo que resistan las mujeres sabrán pero son mucho más baratas que las evacs o sea te ahorras un euro así que si las probaré las probaré y les comentaré qué tal las compresas o íntimas como le decimos en cuba del hiperdino hasta que hay pañales del hiperdino bueno cuando estuvimos en portugal estuvimos en este lugar en el duero y estos vinos son de allá así que por aquí les voy a dejar el vídeo portugal para que lo vayan a ver y pues si tiene una gran variedad de vinos miren cuántos pasillos de vinos hay dios mío aquí me doy yo lujitos vamos a la parte de chucherías dulces y comidas chatarra sí 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 bueno mi reina el hiperdino tiene sus propias galletas marías o sea y no son más baratas fíjate en mi por mi casa en madrid había un supermercado que se llamaba ahorra más y ahí este mismo paquete costaba un euro aquí cuesta 134 pero son del hiperdino debe de depender de varios factores porque mira galletas marías del hiperdino 134 pero luego tenemos otras galletas marías que cuestan 3.99 así que ya sé sin una idea de que depende de varios factores pero ya tú escogerás mi vida mira también están todos estos allí y mira estos dulces en cuba le decíamos palmeras aquí también qué rico en cuba si compraba las palmeritas pero porque las vendía una persona cerca de mi casa que las hacía ella misma sea te comías el dulce súper fresco y me encantaba ha sido de los dulces le doy un 10 de 10 porque está bastante buenito mira eso y por aquí sigue así que me ha quedado impresionada con estos cubanitos barquillos relleno de crema supongo que sean unos sorbetos a esto en cuba le decimos sorbetos pues mira no sé si lo de dónde es esto porque no puede ser de dónde es esto bueno les comento que los cubanitos que acabo de descubrir son hechos aquí en gran canarias en arucas se llaman cubanitos si alguien sabe más de esta empresa comente me voy a investigar me llama muchísimo la atención que venda que esto si le pongan cubanito y obviamente voy a comprarlo y lo vamos a probar bueno mi niño vamos al piso a ver qué nos encontramos hablando como canarias miren cuántas cervezas el otro día puse en mis historias que probé una cruz campo y que me había gustado y todos me dijeron que estaba mala yo no tengo paladar para las cervezas pero igual recomienden me la que se tome aquí en españa para probar aquí aquí en españa no la que se tome aquí en canarias para probarla igualmente igualmente les traigo una curiosidad que yo no sabía miren en madrid era muy popular tomar esta cerveza la mahou entonces miren esto qué curioso pero ven acá ven acá bueno aquí en canarias tienen una versión de la mahou a ver si la puedo coger aquí aquí en canarias tienen una versión de la mahou personalizada o sea mira lo que dice en canarias tendrá un sabor diferente o será simplemente por el tema de marketing y tal pues si aquí en canarias tenemos nuestra mahou personalizada y ya hablo de nosotros porque yo me siento una más entonces aquí está veo que aquí está la normal aquí está la personalizada de hecho la canaria está mucho más linda así que si es por lo linda si la compro me acerqué a esto y se me hizo la boca agua pues bueno aquí venden condimento preparado para hacer un mojo que es típico acá de canarias se le echa las comidas a las papas hay que rico bueno nada más me acerqué aquí se me hizo la boca agua o bueno aquí en canarias en los supermercados me he encontrado en los que he ido en todos el gofio que es uno de los platos típicos que se para acá yo todavía el canario no lo he probado pero miren cuántos tipos diferentes de gofio tienen en cuba yo probé el gofio porque en oriente no sé si en la habana pero en oriente fue donde yo lo probé en oriente se comía gofio no sé si igual que el gofio canario supongo que no pero si lo comíamos así que imagínate cuántas cosas hemos heredado y cuántas cosas tenemos en común ya probar el gofio preparado por alguien de aquí porque no lo voy a preparar yo obviamente así que vuelvo y les repito en este vídeo utilicen los comentarios para recomendarme platos típicos canarios porque me encantaría pero más que platos típicos recomienden un lugar de aquí de gran canaria donde yo pueda ir a comer un plato o varios platos típicos para ir a probarlos y probablemente venga ese vídeo en los próximos días bueno aquí les vengo con un dato interesante de españa que a mí me cogió por sorpresa acaba de llegar y es que aquí tienen la nocilla que es literalmente una algo parecido a la nutella un chocolate una cosa así y aquí la consumen mucho entonces a veces yo llegué a un lugar y me decían quieres tal cosa con nocilla y yo en plan pensaba que la nocilla era un jamón o algo así no sé para mí tiene nombre de jamón de embutido y yo como no 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 hasta que un día descubrí que la nocilla era un chocolate y está súper rico por cierto les muestro una bebida que el día que la consumas ya te devuelves canario automáticamente y es perdón tocó gila que no era y es el clipper a mí me encanta ya lo probé no lo voy a decir mentira he probado este es el que actualmente tengo en mi refrigerador y el de melón y está exquisito es como una bebida gaseada pero tiene pues su sabor peculiar y a mí sí me gusta así que ahí lo tienen esto sólo lo van a ver en los supermercados de canarias una cosa por obvias razones en muchas muchos supermercados canarios venden sombrillas de playa me encanta ya yo tengo la mía así que no me van a dar mi sombrero gratis porque compré una en otros supermercados pero si tengan en cuenta que aquí en muchos supermercados venden sombrillas playeras aquí está la sesión de frutas y es que la quería mostrar porque me llama mucho la atención que en los supermercados canarios tienen frutas tropicales y son muy ricas ya yo he comprado papaya o fruta bomba aquí en canarias y es súper rica la verdad las que yo he comprado están ricas y eso venden frutas tropicales que no te encuentras en los supermercados de la península como por ejemplo el mango mami o sea por cuánto tú pruebas un mango en madrid también tenemos la pitaya o la dragon fruit que es súper rica yo no la había probado hasta que vine a canarias y es una fruta muy rica no es barata o sea miren el precio pero la verdad prueben la si quieren vivir la experiencia también tienen aguacates no como el aguacate que conocemos en cuba o palta como ustedes le digan pero si tienen estos tipos de aguacates yo como todavía no sé reconocer cuando un aguacate está maduro no me arriesgo aquí hay frutas que nunca en mi vida he visto como la parchita la pera melón los tunos en mi vida he visto esto no sé qué son aquí les va un dato y es que la mayoría de los supermercados españoles tienen una sesión donde preparan donde hay piernas de jamón serrano y donde están cortando jamón para que tú te lo lleves o lo compres lo mismo que la tortilla de patatas hecha o sea en todos los supermercados españoles te vas a encontrar diferentes tortillas con diferentes ingredientes así la típica tortilla española preparada y lista para que te la comas ya aunque digo que es más rico hacerte la tuve luego me encontré este dulce por así llamarlo que se llama pan de higo y me llamó muchísimo la atención la contextura y bueno los ingredientes porque el higo no es algo que yo tenga muy ubicado y bueno pan de higo con gofio entonces me parece que obviamente es algo típico de acá de las canarias y vamos a dejar pendiente para próximos vídeos estar probando dulces y comidas típicas canarias porque creo que puede salir un resultado increíble de ello pues bueno es salido del hipertino si no da un cambio de calidad en el vídeo es que adentro no grabé con cámara porque tengo entendido que no se puede en los supermercados en general no es que te vayan a decir algo probablemente hubiese grabado con cámara y no me hubiesen dicho nada pero casi siempre es mejor evitar ese tipo de cosas porque en general a veces te llaman la atención por eso entonces ahora estoy con la cámara adentro grabé con el móvil hice algunas compritas cuando ahora vamos a otro supermercado a comprar unos productos típicos canarios que sólo he visto en ese supermercado y regreso a la casa y vamos a hacer unas conclusiones de todo esto basándome en los precios y en productos en general la verdad que los supermercados están bastante surtidos y es cierto que tienen ofertas mucho más económicas obviamente que madrid que es la capital además de que a mi gusto encuentro productos como las mismas frutas tropicales que son cosas que yo viví y crecí comiéndolas toda mi vida entonces agradezco mucho tenerlas tan cerquita y poder disponer de ellas cuando quieras yo les digo que nunca he cedido los 20 euros semanales para una persona en las islas canarias así que queda pendiente para un próximo vídeo estar probando comida y seguir descubriendo estas islas un besito los quiero mucho y recuerda mi vida suscribirte al canal y darle like que yo sé que tú ves el vídeo del televisor de tu casa cómodamente chismeas comentas rico pero dale y suscríbete que esa es la forma más fácil y más linda de apoyar los creados de contenido chao